abrimos un martes más nuestro consultorio médico en más de uno guipúzcoa y hoy saludamos al doctor alberto hernández que es traumatólogo de policlínica guipúzcoa en la unidad de cirugía mínimamente invasiva de columna para hablar sobre cómo afecta la escoliosis en la edad adulta y cómo tenemos que tratarla doctor alberto hernández qué tal cómo está el guardión muy buenas el guardión qué tal eduardo un placer saludarle encantado de poder compartir unos minutos de radio para explicarles a los oyentes qué es la escoliosis y cómo se desarrolla en la edad adulta alberto bueno la escoliosis es tener la columna torcida en la columna cuando la vemos de frente es una estructura lineal que no tiene que tener curvas cuando empieza a torcerse le denominamos escoliosis y esto pues puede suceder en distintas fases de la vida y cuando es en pacientes mayores de 18 años le llamamos escoliosis de la vida adulta y es frecuente entre la población adulta más que en la población joven imagino que sí no es frecuente porque se aunan dos tipos o dos orígenes de escoliosis están las escoliosis que llegan a la vida adulta pues porque se les diagnosticaron durante la adolescencia durante la infancia y superada una edad pues son pacientes adultos con una escoliosis que viene del desarrollo de la época del crecimiento pero luego hay un grupo muy importante de escoliosis que van apareciendo en gente que tenía la columna perfectamente alineada y sucede pues a partir de la trintena cuarentena que empieza a torcerse la columna pues por distintos mecanismos de tipo degenerativo de tipo desgaste ya cuáles las causas más comunes para que se produzca este tipo de alteración en adultos aunque ya lo ha mencionado cuáles serían alberto bueno si 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 dejamos de lado las escoliosis del desarrollo que llegan a la vida adulta los pacientes que desarrollan una escoliosis de novo que no tenían escoliosis y empiezan a hacerla en casi todos tienen un componente de desgaste del disco intervertebral el disco intervertebral es la estructura que tenemos entre vértebra y vértebra y que nos hace de almohadilla de 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 amortiguador natural de la columna pues cuando se empiezan a sumar pequeños desgastes asimétricos del disco más en en un lado que en el otro pues empiezan una cascada de de desgaste que va haciendo pues que la columna vaya perdiendo su arquitectura normal y vaya torciéndose luego a medida que vamos cumpliendo más años se le van sumando más pequeños desgastes pequeños fenómenos artrósicos de la parte ósea de la parte articular y eso pues va generando este ir torciéndose de de la columna y a veces hasta del tronco claro y cuáles son los síntomas más habituales bueno él no tiene unos síntomas específicos de por sí sino que se van sumando a los síntomas propios de los desgastes del disco de los desgastes de las articulaciones es decir casi siempre tienen que ver con con dolores de espalda dolores lumbares pero luego se le pueden ir sumando otros síntomas que llamamos neurológicos que tienen que ver por irritación de los nervios que pasan por por la columna las raíces lumbares se pueden irritar por hernias en gente que tiene una columna perfectamente alineada o se pueden empezar a irritar por estos desgastes asimétricos que se van produciendo y que van irritando los nervios pudiendo generarse síntomas hacia las piernas hacia el glúteo de sintomatología este tipo es decir dolor local y dolor a distancia y además hay otro síntoma importante que es la sensación de desequilibrio la sensación de que el tronco si va perdiendo su correcta mecánica pues empezamos a salirnos del área de confort de la postura y nos vamos torciendo y eso puede ser únicamente una alteración estética o ser ya una alteración funcional importante si el tronco se tuerce mucho porque nos dificulta mucho el estar de pie y el poder caminar claro y cómo se diagnostica bueno el diagnóstico no es difícil consiste en una exploración física y en una valoración de pruebas complementarias muy rutinarias como son radiografías resonancias magnéticas el el diagnóstico es relativamente relativamente rápido muy bien y qué opciones de tratamiento están disponibles por ejemplo para intentar combatir estas coliosis en en agujas aquí hay que individualizar muchísimo en las opciones de tratamiento cada paciente necesita una cosa necesita una opción de tratamiento diferente y aquí nos fijamos nos fijamos mucho en cuál es el síntoma predominante o o el dolor que deteriora la calidad de vida del paciente o el síntoma si es el desequilibrio y aquí hay que afinar mucho entre lo que estructuralmente se ha dañado y el síntoma que padece el paciente porque no todo no todo paciente que tiene una escoliosis en la vida adulta necesita una gran cirugía de reconstrucción de la arquitectura ni mucho menos en muchos pacientes a veces necesitan pequeños gestos que sean válidos para aliviar su síntoma entonces aquí depende muchísimo de lo que se ve en las pruebas complementarias y es donde los especialistas pues tenemos que que darle más a nuestro conocimiento y nuestra nuestra pericia para buscar la solución más sencilla posible para el síntoma predominante del paciente porque lo que le vale a un paciente puede no valerle a otro por supuesto exacto y cuando está indicada la cirugía y imagino que los avances han ido evolucionando mucho no se disponen de diferentes avances cuando está indicada cuando se puede intervenir a una persona bueno si el deterioro de calidad de vida es notable y las medidas sencillas las medidas conservadoras que decimos no son suficientes y hay un dolor intenso hay un una merma de las funciones de la persona ahí es donde planteamos soluciones un poco más agresivas tipo cirugía y ahí es donde bueno pues la cirugía de la de la deformidad de columna del gran desequilibrio ha avanzado muchísimo son cirugías muy complejas y de gran magnitud pero también vamos individualizando mucho la sintomatología del paciente y a veces con pequeños gestos y con cirugía poco agresiva podemos aliviar el síntoma sobre todo si es un síntoma muy focalizado muy muy relacionado con la irritación de un nervio en concreto en una zona de la escoliosis que no es inestable ahí podemos hacer pequeños gestos rápidos y precisos que alivien la sintomatología del paciente sin tener que atender a toda la desestructuración global del paciente es decir aunque haya habido mucho desarrollo de la tecnología y de los procedimientos necesitan un manejo muy individualizado y personalizado y como es la recuperación en una intervención de cirugía rápida depende del paciente también pues depende la de la magnitud de la cirugía si son cirugías grandes de reconstrucción poco más o menos se llevan un andamiaje interno de toda la columna eso son cirugías de un gran de una gran recuperación larga difícil si por el contrario estamos hablando de un una descompresión de un nervio una descompresión muy selectiva de una raíz nerviosa que está irritada por un foco de artrosis eso son cirugías muy rápidas de recuperación relativamente rápida en en pocos en pocos días o semanas muy bien y cómo afecta la escoliosis a la calidad de vida de los de los pacientes también imagino que depende mucho de cada paciente pero depende mucho de cada paciente pero sí que se ha ido constatando que esta alteración que es relativamente frecuente a partir de los 60 años pues conlleva un deterioro de calidad de vida objetivable esto está demostrado científicamente que son pacientes pues que tienen más dolor que la población general que tienen peor función que la población general son menos capaces de hacer cosas y que requieren de más atención sanitaria por por todos estos síntomas es decir esto es una patología o es un problema que se ha ido demostrando con los años que que realmente afecta la calidad de vida de los pacientes y existen ya para terminar alberto recomendaciones específicas sobre nuestro estilo de vida o ejercicios para ayudar a las personas que nos escuchan y que tienen o conocen a alguien que sufre de escoliosis para intentar llevar una vida más amable y más llevadera pues le agradezco muchísimo esta pregunta eduardo es indudable que el cuerpo se puede ir deteriorando y la columna se puede ir deteriorando con los años pero no se deteriora con el mismo impacto en calidad de vida de los pacientes en unas situaciones u otras y estar en cercanos a nuestro peso ideal que eso nos lo nos lo dicen nuestros médicos cuando nos estamos pasando de peso cuando cuando no estar en nuestro peso ideal hacer un ejercicio físico de manera regular no 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 empachos sino haciendo dos tres horas semanales de un ejercicio físico saludable llevar una dieta limpia sana alejarnos de la de los tóxicos del tabaco del alcohol de las malas costumbres todas esas cosas que nos han dicho siempre los médicos todo eso lleva a que el paciente está más sano está con una mejor calidad ósea con una mejor calidad del músculo con más capacidad vital para hacer todas sus funciones y si tienen la mala suerte de tener un problema de estos va a tener menos impacto en su calidad de vida y desde luego si hay que hacerle cualquier tratamiento van a tener mejor resultado es decir el cuidarse nos sale muy a cuenta también en este tipo de problemas sentido común hay que cuidarse para que luego no padezcamos este tipo de dolencias y tengamos que ponernos en manos de un especialista pero en caso de necesitarlo lo que podemos hacer es dirigirnos al servicio de traumatología de policlínica guipuzco y ponernos en contacto con el equipo del doctor alberto hernández que es traumatólogo de policlínica guipuzco en la unidad de cirugía mínimamente invasiva de columna hoy hemos hablado de cómo afecta la escoliosis en la edad adulta y cómo tratarla y tengamos en cuenta esos consejos doctor alberto hernández ha sido un verdadero placer muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión que tenga un buen día igualmente un buen día muchísimas gracias un abrazo agur agur en el Pastoriter ayer indignします onzágan ayer friendships ayer 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 Gracias por ver el video.